en paso fino tv hablemos de caballos lo invitamos a nuestros conversatorios con los personajes que escriben la historia hablemos de caballos con quienes viven con y por el caballo en paso fino tv hablemos de caballos criadero la marquesa genética superior dulce sueño de lucitán reproductor con el mejor promedio en la historia del paso fino hijos arcángel paz de sueño dulcinea de hierbabuena promesa de sol dulzura del camino hechizo de luna dulce sueño es prestigio criadero la marquesa genética superior bienvenido nuevamente a paso fino tv puntocom seguimos con nuestro gran amigo caballista óscar escobar nuestro cariñosamente gusano óscar nosotros hemos tenido la dicha la bendición la suerte de que nos dio la madre naturaleza de que hemos sido testigos desde la década de los 70s de lo que ha ocurrido con el caballo criollo colombiano y en este caso pues nos trae a este tema el trote entonces hay muchas opiniones muchas corrientes de criadores de aficionados de propietarios de montadores con el trote que el trote debe ser así que debe ser de esta manera que se perdió que se está ganando que hay muchas virtudes en los caballos de hoy en día que no hay un caballo representativo pero cuando uno habla con la gente involucrada en esto pues empieza a encontrar las razones de los por qué claro en la década de los 70 empezó a marcar en colombia caballos el trote del galope caballos como cúnsul segundo como papillón como cambalache el de carlos julio arango era el caballo candidato y otros más que no nos viene a la memoria el caballo del caballo potrillos el caballo dijo de veneno el caballo al caballo barquero pero barquero fue también fue posterior pero esos caballos eran criollos criollos y marcaba o sea uno miraba y sabía que había venido un trotón galopando como eran esos caballos que me tocó nos tocaron a usted a mi vida esos eran caballos con una cadencia lenta en el trote eran caballos aquí repicados pues que eran casi unos caballos de cadencia lenta de buen posterior y que galopaban con facilidad pero y que no dejaban duda a la vista cuando uno veía que era paso uno y lo identificaba porque ahora vamos si quiere hablamos ya de una cosa mire yo tengo la edad que tengo yo yendo a ferias toda la vida y yo muchas veces llego a una feria y estoy viendo una competencia de caballos trotones y le pregunto a manuel el hijo mío al que está al lado hombre este caballo lo es trotando trotando pero no se me adelante entonces de esa época se le pusieron a todos aquellos caballos criollos trotones y desafortunadamente ninguno llenó las expectativas de los creadores por eso fue el que la llenó era el caballo más andaluzado el que paraba la gente de los asientos el que nos hacía gonzalo franco con aquellas presentaciones vibras de emoción con su segundo llega cónsul y el beneficio el gran beneficio beneficiario de todas las yeguas de la época y da el fenómeno de la época monarca es que ese caballo si hay que hacerle un pedacito aparte al caballo monarca mirado lo acabaste de decir cómo se vira de ponerle caballos trotones reproductores trotones a las yeguas trotonas se cambia por tres motivos básicos que quiero darte paso a paso primero los reproductores de la época no fueron muy afortunados como reproductores correcto los de trote criollo cadencioso no fueron muy afortunados como reproductores entonces la gente buscó dos alternativas un caballo de moda que rompió y que bonito que fue el caballo arco al don danilo en la yegua flecha y el caballo cónsul tiene la la gran virtud de haber producido un caballo trotador galopero inolvidable que llamaba monarca entonces toda la gente en ese tiempo como los caballos trotones de cadencia lenta no dieron le arrimaron mucha yegua al caballo arco y al caballo monarca específicamente qué pasa con eso que ya se pierde un poquito aquella cadencia lenta y como son hijos de trotadores van a agilizar un poquito el andar del trote y va a ser un trote con más rapidez eso coincide con una generación de jueces nuevos que se rompen en el año 90 y pico que fue un tema de programas pasados dejan la camada de jueces viejos que por un paro nos retiramos muchos y entra una camada de jueces nuevos año 97 y esos jueces nuevos del año 97 les gusta más el troche más picante que el troche más picante picantico y entonces empiezan a pedir y a dar en las explicaciones de que esta yegua sobre aquella es una yegua más rápida cuando usted dice trote más picantico más picantico es más rápido con menos cadencia sin tanta cadencia lenta la cadencia original del trote sino que ya con esos caballos como monarca y con el gusto de ciertos jueces y todas esas cosas empiezan a levantar unos caballos que en la época mía hubiéramos dicho que eran trotitrochados pero que en la época de hoy son los caballos trotones de hoy que son con una cadencia menos lenta que la cadencia del caballo trotón antiguo oscar pero entonces según este concepto que me están dando de los jueces quién es el que dicta el norte en el caballo crío colombiano las directivas los criadores los propietarios el público o los jueces la genética creo yo creo yo que la genética porque mira carlos los jueces y lo empiezan a pedir más picanticos pues apremiar caballos con más rapidez que un caballo de cadencia lenta eso lo trataron de regresar ahora lo están regresando ahora están ganando muchos caballos de cadencia lenta o si no miren la yegua adoración mire la yegua de palma seca son caballos de cadencia lenta eso lo están revirtiendo porque estábamos acabando con el trote eso lo están revirtiendo y están ganando ya los de cadencia lenta y cuando ustedes estábamos acabando con el trote cuál fue el punto de partida para que existe ese concepto tan generalizado hoy en día que el trote está en crisis existe el concepto porque volvamos a las veras y los caballos que ves son trotitos los chavos muchos vos yo le he preguntado a los jueces a los creadores a los aficionados dígame el punto exacto pero con precisión absoluta en que un caballo rompe a ser trotón y no pasa lo siguiente es el trotador mire los movimientos son iguales las mecánicas son iguales si me entiende que es diagonal diagonal es mano izquierda con pata izquierda con pata con pata derecha y viceversa es una diagonal perfecta entonces yo le digo a los a los jueces dígame el hombre ustedes cómo son hacen para saber que ese caballo en vez de estar trotando está trotando y muchos no saben decir o sea es un instante es un puntico casi que imperceptible un puntico que no tiene rasero que no se puede medir inconmensurable y tal para decir este caballo trotó trotó entonces hombre yo creo que muy de común acuerdo la directiva los mismos jueces se fueron dando cuenta y empezaron ya a considerar una cadencia lenta en el trote para recuperarlo porque no es sino el trote nosotros iba a ir a trocha y galope pero y cómo y cómo se va a recuperar ese esa cadencia lenta oscar si en los genes de estos caballos de hoy en día uno no ve ninguno con cadencia lenta o si es complicado volverlo atrás porque casi todos los reproductores que usamos y que hemos usado en 20 años atrás otros echadores es muy complicado volver el trote porque en el caso el caso del segmento pasado que uno ve la feria de las flores donde hay 14 caballos premiados en los grandes campeonatos y en las pruebas de proceso y de los 14 hay 12 que los padres vienen no vienen de cadencia de trote con cadencia y le digo porque fuera de las otras dos razones porque una persona que tiene la primera que era la escasez de que no fueron exitosos reproductivamente los caballos trotones segundo que los jueces premiaron mala rapidez y le va a decir la tercera razón una persona que llega una que tiene que tiene una yegua trotona y le pone un caballo trochador tiene un tres en uno como el aceite se la puede coger trotona galopera se la puede coger trochadora galopera o se la coge trochadora sola y muchos de los creadores dicen que el mejor cruce es ponerle un caballo trochador a una yegua trotona que por sí que si el caballo es trotón muchas veces los están muy bastos muy lentos o muy 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 aburridores para montar por bastos por rudos por residuos o sea que entonces al mundo se le puede vender la idea de que el caballo criollo colombiano de trote viene de un caballo similar en movimientos y en mecánica que es el trochador y eso no es ningún pecado eso no es ningún pecado porque es que mira y no eso no lo vamos a revertir te voy a decir es complicado hoy hay caballos muy buenos trotones solos trotones solos no sé cuántos serán de exitosos como reproductores pero hemos hablado de la trocha y del trote del galope pero no hemos hablado casi del galope si vos pones un caballo trochador solo a una yegua trotona de pronto coges una yegua trotona buena pero no le hemos puesto el galope que es el 50% de un aire compuesto lo que vemos hoy en las pistas son yeguas trotonas trotonas muchas vos ves en la pista 20 empotrancas o 20 yeguas adultas y ves 15 o 16 yeguas que vos decís que hay yeguas para trotar me encanta de yegua resortadas briosas cadenciosas lindas pero empieza cambian de sentido y empieza a galopar y a vos se te viene como dicen los montañeros la carga para atrás ¿por qué? porque de las 20 yeguas escasamente 3 o 4 galopas bien ¿por qué? porque no son hijas de caballos trotones que galopen o de caballos trochadores galoperos mire yo digo una alternativa muy buena para los creadores es cógele si quieren coger con trocha hombre cojan con trocha pero con un caballo que involucre galope pero que queda trote trote no es que puede coger trote con trochadores todo el mundo lo está haciendo pero hombre si quieren coger trochadores trotones galoperos busquen un caballo que tenga involucrado el galope por algún lado porque es que eso también se transmite genéticamente nosotros lo tratamos de enseñar a los trochadores que no trochan bien las ponen a galopar y no galopan corren y hacen unos movimientos horribles de malos y de feos si la trotona como tal no galopa no tiene y no el 50% de la yegua del caballo de la plata porque es que los caballos trotones galoperos tienen que galopar y de las líneas actuales ¿cuáles son las que marcan o que uno pueda irse más a la segura de que le vaya a dar el trote? a galopar hombre yo digo que yo no vengo aquí a hacerle promoción a ningún caballo porque eso no es lo mío pero todo lo que tenga involucrado por ejemplo hermano sol van a galopar lo que tenga involucrado de pronto el caballo de Arón de las min tienen involucrado en galopar por monarca como abuelo por monarca como abuelos y tal y el caballo de Arón de las min es trochador galopero y el caballo hermano sol tiene atrás al caballo duelo y el caballo duelo a monarca y vos has visto hermano sol con ese caballo por ejemplo no quiero hacer publicidad pero me encanta no conozco ni el propietario el caballo de Lirio de la Luisa ese caballo que le acaban de ratificar el título de barrio el trochador galopero ese caballo trocha y ese caballo galopa ese caballo sabe galopar Carlos sabe galopar el caballo mete los posteriores ese caballo donde pone la cabeza cuando arranca galopar ahí la deja no barquinea con ella, no se rebota de lanca es un caballo que para mi extraordinario para coger galope por acá me regalaron ahora la genealogía de ese caballo de Lirio el hijo hermano sol yo creo que no ha llegado en los naranjos pero la madre, la madre es hija, la pesadilla de los naranjos hija de pintor de los naranjos, pintor hijo de Dalí en la electra de los naranjos vea yo le explico Carlos don Michel Dacash era un señor de Cali que tuvo un criadero toda la vida en Cali que llamaba el criadero de los naranjos de allá son pintor, todos esos caballos famosos de los naranjos ah, Electron, todos esos caballos son coidos por don Michel Dacash era un caballista todo allá montaba por ejemplo Julito Suárez que fue un decano de los chalaners en Colombia en ese criadero hay involucrado mucha trocha y mucho galope caballos que vengan de allá por ejemplo una yegua muy buena que se cansó de ganar en los años 90 la yegua tormenta, la yegua grande, trochadora, galopera entonces ese caballo por ejemplo de Lirio de la Luisa por el lado de la mama puede tener involucrado eso que tiene la facilidad para el galopar ese caballo galopa muy lindo y puede ser entonces un potencial de productor que mejore el galope no conozco ni al dueño, no sé de quién es, sé que ese caballo es por aquí de este lado de Girardota y eso pero ese caballo por ejemplo tiene involucrado hermano Sol y ese caballo galopa con condiciones de caballo galopero caballo galopa con comodidad, con naturalidad y con facilidad ese caballo no es forzado a galopar o sea que puede ser una buena alternativa y hermano Sol y el caballo de estos señores del jazmín de Tulvá ese caballo también galopada ya demostró que hay hijas trochadoras galoperas como la turquesa y la gala de Cartagena ya hay una hija como la huacahuaca y de pronto hay una generación de caballos trotones venga hablemos de esos solos también mire acaban de comprar un caballo que yo creo que estuvo mal utilizado porque no fue muy ganador en las pistas un caballo trotón que acaba de comprar el que era la María ese caballo le vi una producción muy buena en este momento tiene un caballo que se llama Rey de Tres Jotas y unas potrancas y unos caballos buenos en la pista si se puede decir el nombre el caballo Rey del Destello ese caballo es hijo de una hija de monarca del Caribe por lo tanto tiene involucrado el galopi y el caballo es muy trotón hombre yo le tengo fe a un caballo del que era la mía que se llama Emperador el caballo que montaba Mantus Mantus la niña la sobrina de ellos hombre ese caballo es lindo es brioso y es un caballo que ha tenido un problema toda la vida ese caballo le han dolido las manitos y a pesar de ese problema ese caballo es llenador ese caballo trota y ese caballo galopa es brioso y tal hombre yo creo que en el trote solo hay alternativas y galán galán se nos quedaba galán el caballo galán del rancho el caballo novedoso yo creo que hay alternativas para seguir cogiendo trote el caballo galán es un caballo muy bueno galopa bien es un caballo muy cómodo trotando el otro caballo novedoso se ha cansado de ganar donde sale pero entonces la pregunta Oscar para una persona que no conozca mucho el tema es me voy y gasto de trotón galopero o sigo utilizando el trochador galopero para mis yeguas trotonas hombre por genética le voy a poner el caballo trotón galopero a ver si conservamos la cadencia y a ver si coge galope ahí porque es que vos coges te repito vos coges yeguas que troten y no galopen y no cogiste y no la mitad Carlos una yegua de aires compuestos que no haga en un aire no cogiste en la mitad y el galope se acabó y eso se acabó por usar solamente reproductores trotadores ¿me entiende? hombre yo digo trochadores en yeguas trotonas en yeguas trotonas que es el tema que nos curia hoy que es a todas las yeguas trotonas le garantizo una cosa quien sabe cuantas yeguas trotonas le pusieron a Onis o le están poniendo a Prodigio al caballo Encanto al caballo Elegido de la Virginia al caballo Arón a Hermano Sol a Hermano Sol a Turbillon a Turbillon y entonces es un tema ¿qué vamos a coger ahí? vamos a coger a trotonas si no van la velocidad para la trocha o trochadoras galoperas si no son aquí muy rápidas y les enseñan a galopar si no son muy buenas galoperas hay donde hacemos unas yeguas habilitadas a galopar que no galopan bacán pero entonces pregúntame a mí ¿qué van a coger? sabrá el mono yo no soy capaz de decir eso fascinante este tema con Oscar Escobar estamos acá a la entrada de Artequino en el municipio de Envigado hablando de caballos del trote y del galope en este resumen de la Expo Internacional Feria Quina de las Flores lo esperamos en nuestro próximo segmento firmamento de Agualinda el dulce complemento firmamento tiene grandes campeones montados en Estados Unidos Puerto Rico y Colombia el reproductor revelación de Estados Unidos y Puerto Rico ahora disponible en Colombia firmamento de Agualinda en el municipio de Agual다 en Colombia el abuelo Singla un abuelo un abuelo y el abuelo